Buenas a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizamos una mesa que me encargaron de estas pequeñitas, estilo industrial, las hemos realizado con unas vigas de madera y unas patas de hierro. Espero que os guste el vídeo, si no estáis suscritos al canal considerad suscribirse y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeo, así no os perdéis ninguno. Bueno, no me enrollo más y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, lo primero vamos a coger las 4 vigas estas, que son de 10 por 16 y vamos a unirlas entre sí para hacer el sobre. Una vez que tengamos eso, después haremos las patas. Vamos a encolarlas. Para encolar el sobre voy a utilizar el pegamento de 4 de fleche media, que es bastante bueno porque al ser de poliuretano y expande, penetra las fibras de la madera y hace todo un bloque. y ya está, vamos a encolazarse. y ya está, como si estás demiezo, la otra vez ya está, que es el peinete. y ya está, como si vas a hacer el peinete, pues sí. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!